De nuevo les diga que casi damos un rito de julio No se va a desgraciar yo soy un rito de julio Yo creo que el Señor se cae en los alimentos El Señor se cae en los alimentos El Señor se cae en los alimentos Y meternemos así sin ministerio Y me tendemos una vida Y ser salvos bien, ser bien el reto Púntale Cristo, Jesús Ahora sí me llamo, ¿dice? Que estás subido, que estás subido Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Otra vez! 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 ¡Suscríbete al canal!